Bueno, y continuamos, continuamos con el desarrollo de la información. Me están entrando algunos mensajes muy personales, quiero agradecerlos. El tema no soy yo, verdaderamente me sentí debido a esto, por la fuerte repercusión que realmente vi en el día de ayer. Insisto en esto, cuando algo tiene nombre, recién el doctor Ferran estaba pasando datos de la cantidad de fallecidos en todo el país, de la cantidad de fallecidos en R. Plata. Cuando algo tiene nombre, cuando tiene cuerpo, cuando tiene una sonrisa, o tiene un enojo, o tiene una furia, o tiene un odio, se transforma en algo completamente diferente a lo que puede ser, a lo que es la cita numérica, que no es solamente una cuestión de deformación profesional, esto nos pasa absolutamente a todos, a todos de cualquier manera que sea que en definitiva vivamos o somos capaces de vivir este tipo de situaciones. Vamos a enfocarnos en lo que ocurre, por supuesto, el tema de lo que está pasando con la cuestión de la salud trae todos los días algún tipo de novedad, algún tipo de impacto, algún tipo de cosa extraña, ¿no? Esto pasó en la provincia de Santa Fe, concretamente en la ciudad de Rosario, no se puede creer realmente. Fue un grupo de personas profesionales de la salud, profesionales en psicología, en definitiva, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, lo que ocurre es que se equivocaron y les dieron la segunda dosis de la Sputnik. Minutos después que se las aplicaran, los llamaron para decirles lo que había pasado y una de las profesionales, consultada por un medio santafesino, le preguntaron, dice, ¿y ahora? Bueno, y ahora somos objeto de estudio, dijo. Y esto es un poco lo que vengo diciendo, ¿no? Estamos en una escala global muy compleja, realmente muy compleja con todo lo que está pasando. Te quiero contar estos directivos de escuelas que pertenecen a distintos distritos de la provincia de Buenos Aires, donde hay un local total que impide por decisión del gobierno provincial dar clases. Han recibido un documento que dice, comunicado sobre la continuidad de suspensión de clases presenciales, con un subtítulo Escuelas Abiertas. Tanto el nombre como el contenido han provocado una gran confusión entre los directores, entre los propios docentes. La cuestión es la tensión que hay, por ejemplo, con los inspectores de educación. Las escuelas permanecerán abiertas, dice, para garantizar la vinculación de los y las estudiantes. No, qué cosa cansadora con esto de las y los... Buscando que no se interrumpan el tiempo, que dure la restricción a la presencialidad, que los equipos directivos planifiquen dotaciones mínimas de docentes que de modo rotativo y de forma ordenada y cuidado, organizen y establezcan horarios de encuentro de manera presencial con la y los estudiantes considerados matrícula priorizada. ¡Wow! Bueno, evidentemente, alguien llegó a una encuesta, ¿no? Evidentemente alguien les dice que están perdiendo y que están golpeados. Están perdiendo confiabilidad y están perdiendo apuego con la gente. Ya no se trata de quienes no les votaron, que claramente nunca les votarían. Si no se trata de quienes les votaron pensando que iban a solucionar el problema de la factura del uso y de la factura de gas, y que esto les iba a dar, digamos, una posibilidad distinta. Como bien trascendió en una conversación que mantuvieron hace unos días tanto el ministro Guzmán como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Quicilios le explicaba a Guzmán las bondades que tenía la política de retrasar tarifas, porque Quicilios dice cuanto menos pagan de tarifa, más plata tienen en el bolsillo. Bueno, es un curioso concepto que puede ser que funcione en un gobierno soviético, digamos, pero la verdad es completamente absurdo el planteo que hacen y ya le hizo, digamos, un durísimo daño a la República Argentina. Recordemos todo lo que pasó con el tema tarifas. Bueno, finalmente ocurrió, por ahora es una pelea en Twitter, el diputado Luis Péstrich, que es muy activo en Twitter, se cruzó con la abogada de Vudú, de Cristina Graciana Peñafort. ¿Por qué se cruzó? Bueno, concretamente la doctora Peñafort dijo, a través de su cuenta de Twitter, que en el inicio de la administración de Fernández, el Poder Judicial le ofreció una negociación espuria para hacer un pacto de impunidad. Esto que corrió rápidamente llevó a que justamente a través de la misma red se le pidiera, y Petri lo hizo, digamos, con mucha fuerza, que ella declara el tribunal fiscal, que alguien la llama a declarar, que explique quiénes son los jueces, en qué contexto, de qué manera y de qué forma se le ofrece a Cristina Fernández un pacto de impunidad. Peñafort le contestó, dijo, Luis, sé que no sos muy adepto a leer, porque te he visto a cuestionar proyectos que vos mismo firmaste, adjuntando un artículo de su autoría en el sitio de Horacio Berbisky, donde suele publicar, y en el que ya había mencionado la supuesta propuesta de la exmandataria. Petri revoló tambores, dijo, debería haber denunciado en la justicia dichas ofertas como funcionalidad pública, porque lo sos, ya que mencionás que esas ofertas fueron de carácter explícito. Yo me permito decir que de estas cosas generalmente se habla que la articulación de algo de estas características me parece como absolutamente disparatado, pero hay un tema, hablando de cosas disparatadas que no quiero dejar de citar, donde ha caído un juez federal que ha tenido mucho poder. Ayer y en relación a cosas que ocurren en nuestra ciudad, alguien me preguntaba ¿pasará esto alguna vez acá? Que era el interrogante, ¿no? Lo que demuestra la caída de este juez federal mendocino, un hombre que, insisto, había adquirido enorme poder, el juez Bento, al cual el amigo Christian Sanz en su página Tribuna de Periodistas denomina Un Invento K, ha hecho de todo el tipo, el tipo ha hecho absolutamente de todo. Un delincuente, este sí que es un delincuente de guante blanco, Walter Ricardo Bento, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, coimas, asociación ilícita, Sanz Basto, bastante más lejos, dice que en cualquier momento nos enteramos que es narco también, y ahí podemos gritar bingo. La historia de Bento es una historia para desarrollar y para contar con mucho detalle. Había llegado a la provincia de Mendoza en 2005, en aquel momento fue un hombre, como se suele decir en política, bendecido por el Chueco Mazón, un operador presidencial todoterreno, acompañado de una orden directa de Néstor Kirchner para ocupar un cargo de juez. Bueno, lo que demuestra todo el tema Bento, que es un tema que insisto, lo vamos a desarrollar con mucho detalle, es que cuando algunas libertades, por ejemplo, por hablar de libertades, a los del común nos llaman la atención, lo que hay que pensar es que siempre hay cuestiones de peso. Y acá queda absolutamente claro. Este era un tipo que estaba totalmente metido en todas, totalmente metido en todas. Este tipo es un tipo que se enriqueció siendo juez. Lo peor de lo peor que puede haber. Realmente, lo peor de todo. Bueno, va avanzando este tema, ustedes saben que se desató en este universo controversial, donde los políticos corren como pollo sin cabeza de un lado para el otro, el tema que planteó Joe Biden de liberar las patentes de las vacunas como una medida excepcional. Lo pidió en este caso Biden, se opone a Angela Merkel que ha planteado que no está de acuerdo, pero aparece como casi cada jornada una nueva situación. Hay una vacuna de un laboratorio alemán, Curevac se llama, la caracterizan como la gran esperanza del mundo no vacunado contra el coronavirus, esperan que la vacuna que se basa en la tecnología de ARN compita con Moderna y con Pfizer-BioNTech, dicen que podría estar lista la semana que viene, y el hombre que se ha divorciado sin escándalo, Bill Gates, divorciado de Melinda, dijo, yo no sé, la verdad, qué valor puede tener lo que diga Gates, pero en fin, le dan mucha prensa, que esta situación pandémica va a tender a retrotraer y según él a desaparecer sobre finales de 2022. Bueno, ¿por qué está este tema de la esperanza respecto de la Curevac? Bueno, porque esta vacuna, esta vacuna de esta pequeña empresa alemana que va a anunciar sus resultados de ensayo clínico de última fase, si se determina que es segura y se determina que es eficaz, tiene una enorme ventaja, no requiere, no requiere de mantenerse estable a una determinada temperatura de frío, esto implica que podría llegar con mayor facilidad a aquellas regiones del planeta en donde hoy justamente todo esto es una enorme cuestión, la falta de infraestructura hay lugares donde estuviese la vacuna disponible en el caso de la de Pfizer o la de Moderna no se podrían directamente llevar porque no hay estructura para llevarla no hay estructura de frío para llevarla como pasa también en muchos puntos de la República Argentina cosa que ya hemos citado en más de una oportunidad bien, esta es la 99 564 06 96 esperamos tu contacto a través de WhatsApp estamos desarrollando nuestro trabajo en esta jornada de este día 7 de mayo de 2021